¿Qué onda gente? ¿Tú cómo están? Bienvenidos a esta nueva guía. Esta vez vamos a tratar hablando de un tema que muchos la verdad que no saben, por eso tengo ganas de hablar de eso, y además tienen ganas de hacer unas guías largas. Vamos a hablar un poco de la aceleración, de la aceleración, del shittering, del pixel skip, y de muchos más factores que afectan a los sensores de nuestro mouse. Entonces nada más que decir, vamos a empezar la guía, voy a tratar de profundizar lo más que pueda. Primero que todo quiero aclarar que no vengo subiendo guías últimamente, ni viernes de mix, ni nada prácticamente, porque no tengo tiempo para grabar. Sí tengo tiempo para jugar, sí tengo tiempo para editar, pero no para grabar, ya que bueno, como ya saben yo vivo con toda mi familia, y es un tema, yo no trato de molestar a mi familia a la hora de grabar, así que trato de buscar horarios donde yo esté cómodo para grabar, ¿no? Entonces, bueno, ahora por ejemplo es un horario, pero últimamente no encontré, así que bueno, ese es uno de los motivos principales por lo que no subo, pero, esto no tiene que ver con el video, simplemente lo quería aclarar. Empezamos de a poquito, ¿no? ¿Qué son los sensores de lo que les hablé anteriormente? El sensor es lo que está atrás del mouse, que es un circulito, que no siempre tiene una luz, ojo, es un circulito, como lo ven acá, vamos a ver si acá está, yo creo que se ha parecido bastante bien, es este circulito, que hace que el mouse detecte todos, todos los movimientos que hagamos nosotros. Hay tres tipos de sensores, muy atentos a esto, los tres tipos son diferentes, algunos más parecidos a los otros, pero bueno, eso es lo que vamos a analizar. Primero y principal, tenemos el sensor óptico, que es el más conocido, es el más común, y obviamente es el más barato. Luego tenemos el sensor infrarrojo, que es bastante parecido al óptico, y tiene algunos rasgos del láser. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, un Eurocase, que es un sensor, lo que es óptico, por eso tienes la lucecita roja, tienes la lucecita roja y con eso automáticamente nosotros podemos detectar que el mouse es óptico. En cambio, los mouse infrarrojos tienen una estructura bastante parecida a lo que son los ópticos, pero no tienen lucecita, porque es infrarrojo, obviamente, como por ejemplo el de Adader, el raser de Adader es infrarrojo. No quiere decir que sea láser, es un sensor muy bueno. Y los láser, que no tengo ninguno para mostrar porque sinceramente no me llevo bien con los mouse láser, son los que tienen un sensor tampoco sin lucecita, pero tienen más rango de lo que es DPI. Vamos por partes. ¿Qué es DPI? DPI es la sensibilidad, vamos a decirlo en un idioma más cotidiano, no vamos a complicarlo tanto, porque tiene una definición de mierda, que es punto por pulgada o algo así. Es la sensibilidad máxima que alcanza el mouse. Obviamente sin forzarlo, sin saturarlo. Es que depende de tantas cosas la DPI, o sea, a veces capaz que te dicen, mirá, comprate este mouse que tiene 11.000 de DPI, y la verdad que no es un factor que nosotros tengamos que mirar para decir, bueno, yo voy a comprar este mouse porque tiene este DPI. No, vamos a explicar una cosita rápidamente de los DPI. 2.000 DPI es lo máximo, o sea, si van a comprarse un mouse que tiene 2.000 DPI como máximo, no digan, uuuh, este mouse es una cagada porque tiene 2.000. No, está súper bien. Pregúntenle a alguien que use una sensibilidad estándar, de Windows, póngale que 6 de 11, y use 4.000 DPI. No existe la mano humana, no le alcanza las pulgadas que lee el mouse, o sea, es una sensibilidad increíble. Vos haces un movimiento así y ya te recorre la pantalla 3 veces. O sea que, sinceramente, no necesitamos más de 2.000 DPI. Es una exageración y generalmente es un método marketing, o sea, las empresas hacen mouse con mucha DPI para ponerle un rasgo que la gente no necesita realmente. Ya, por ejemplo, los jugadores profesionales de juegos como Counter Strike, y hay una mosquita acá, de Counter Strike, o de FPS, de Free Present Shooter en general, usan 400 DPI, 800, 1000, 1600. Gente que juega MOBA como Dota, League of Legends, usa 2.000. No, no pasan de eso, sinceramente. Obviamente, siempre hay excepciones, pero generalmente no pasan de ese DPI. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, antes que todo, el DPI no nos tiene que importar en lo más mínimo. Mientras que tengas 2.000 o 1.600, da igual, nos sirve. Ya aclarando eso, que muchos no lo sabían, porque este video es para eso, para los detalles del mouse, de los sensores, quizás no saben, vamos a empezar analizando un poco lo que son los sensores ópticos. Los sensores ópticos son los más baratos, como ya había dicho, es una cinta roja, y tiene la capacidad de leer movimientos en superficies oscuras, que no tengan muchos detalles. Por ejemplo, si ustedes prueban agarrar su mouse con sensor óptico y pasarlo por encima de un vidrio que está iluminado, obviamente se va a mover todo feo, tosco, no va a tener un movimiento fluido, ya que en lugares con mucha iluminación, el mouse tiene como problema, no para leer la superficie. En cambio, si tenemos un mouse láser, podemos ponerlo encima de un vidrio, moverlo, y se va a mover totalmente fluido, porque es otra tecnología, ¿no? En caso de infrarrojo es igual que el óptico, pero, o sea, esa sería la primera diferencia. La superficie no la podemos mover. Generalmente vemos empresarios que para reuniones usan mouse óptico, porque generalmente tienen la mesota así, de vidrio, entonces pueden usarlo ahí, etc. Últimamente se le está dando mucha importancia a los mouse láser, porque están mejorando mucho sus sensores, pero tenemos que tener muy en cuenta que los ópticos y los infrarrojos tienen los mejores, los mejores sensores del mercado actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que sus sensores no tienen aceleración, no tienen load, no tienen predicción, y tienen un buen load. Ahora vamos a explicar todos esos términos que son muy importantes, pero si comparamos un láser que sale 200 dólares, yo qué sé, pónganle, no sé si conocen el ráser, el Orobouro, creo que es el láser, y comparamos un Logitech G400 que sale, creo que 50 dólares, es muy barato, que tiene un sensor prácticamente perfecto, la verdad, sinceramente, si ponemos FPS, si ponemos un Counter Strike, nos conviene mucho más elegir un G400. Obviamente siempre depende de la comodidad de cada uno, porque a veces compramos un mouse, si tiene el mejor sensor del mundo, sin aceleración, que movemos y va justamente donde queremos, pero es súper incómodo, porque nuestra mano es chica, y el mouse es grande, o porque nuestra mano es grande y el mouse es chico. Entonces, bueno, para ver esas temitas de comodidad, y eso ya se tienen que fijar ustedes, ver medidas, mirar su mano, etcétera. Entonces, retomando el tema, vamos a empezar con los términos básicos, vamos a ver primero la aceleración, es lo más importante. ¿Qué es aceleración? Aceleración, lo voy a mostrar en una especie de dibujo, tenemos un punto, y tenemos otro punto. Nosotros movemos el mouse del punto 1 al punto 2, y nosotros hacemos un movimiento perfecto, pero si nuestro mouse tiene aceleración, se puede pasar un poquito del punto 2, o puede parar un poquito antes del punto 2. Espero que con el dibujo se entienda. Existen dos tipos de aceleración, la aceleración positiva, y la negativa. No se confunda con los nombres, porque conozco mucha gente que se confunde. La aceleración positiva, no quiere decir que sea buena, y la negativa no quiere decir que sea mala, las dos son malas. Cualquier tipo de aceleración es mala, ese momento es en la cabeza, ¿no? La aceleración, como ya expliqué, en caso de positiva, se pasa un poquito de donde queremos llegar, y en caso de negativa, le falta un poquito de donde queremos llegar realmente, ¿no? Esto se nota mucho en los FPS, en el cambio de nuestro juego de MOBA, sinceramente, de onda, así de amigo a amigo, te tendría que chupar un huevo si se pasa un poquito, ya que son juegos donde no necesitas mucha precisión. Una comparación rápida, porque me decís, ah, sí, necesita precisión, el Dota, que tenés que meter el stun. No. En el CSGO, o en el CS1.6, tenés que ir y meter la bala en un punto, en un pixel, que es la cabeza. en el Dota, o en el DOL, o en el juego que sea, tenés todo un modelo, un modelo que vos podés apretar para seleccionar, ya sea, para atacar, o para hacer lo que sea, y ese modelo no afecta si vos lo apuntás en la cabeza, o si vos lo apuntás en las piernas. Mientras vos apuntes el modelo, le vas a pegar. Entonces, la precisión es algo tan importante y relevante en estos juegos. Obviamente, sí tienen cierta importancia, pero no es tan, tan importante como al jugar un FPS. Entonces, la aceleración, en el caso de FPS, le tenemos que dar mucha bolilla. Así que, traten de fijarse eso, de buscar, por ejemplo, en Google, pueden ver, que me salió, en Google, como quieran decirle, test de aceleración de, yo qué sé, de Logitech G400. Y ahí le va a salir mucha gente que comenta, que lo critica, traten de armar su propia idea en base a lo que van leyendo. No vayan a un polio y digan, che, qué vos me recomiendan, puso un flaquito desde el año 2011 y otro responde, el Logitech G400 es el mejor mouse de la historia, así que comprate ese y ustedes van contentos pensando que ese no. Agarren y armen su idea en base a críticas que le hacen al mouse, porque la crítica no solamente es de la persona que está caliente porque le viene al mouse fallado y cosas positivas, ¿no? Y cosas positivas que dicen del mouse. Entonces, por ejemplo, pueden decir, el Logitech G400 tiene el mejor sensor de la historia y otros dicen que es incómodo para una mano chica y otros dicen que el cable es medio de mala calidad. Entonces, ustedes ahí van armando su propia experiencia, ¿no? Se puede decir, para ir mentalizados para comprarlo, ¿no? Recuerden que si van a comprar su mouse en caso de la comodidad y no tienen ningún amigo que les preste, siempre traten de buscar un amigo que tenga ese mouse y decir, che, me prestas para probarlo, que me lo quiero comprar y quiero ver si me es cómodo, ustedes van a su tienda gamer más cerca o tienda informática y si el mouse es de buena marca o no marca Chirulentech agarran la caja del mouse así como está, le dicen a Flacoche y lo puedo mirar en la caja, así, agarran la caja así, la agarran de donde pueden, le abren la tapita que generalmente todos la tienen porque está hecho para eso, hace un tiempo ya se usa, abren y acá van a tener el mouse. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es poner su mano acá, obviamente yo tengo acá la zurda en un mouse diestro que no tiene sentido y decir, bueno, obviamente el plástico es un poco más grande que el mouse, entonces ustedes ahí, me siento cómodo con esto, vamos a poner a este lado si lo agarro bien, me siento cómodo con esto, va para mi mano, entonces tenemos un poco de lo que es una referencia chiquitita de la comodidad del mouse que es muy importante. Entonces, bueno, eso prácticamente es la aceleración, es algo que tienen que tener muy en cuenta, es súper importante que vean los sensores, yo en la descripción les voy a dejar una página, ya les voy a decir cómo se llama, se llama overclock.net, ese es un foro donde un chabón llamado Wallet subió prácticamente todos los sensores de todos los mouse, ¿qué sensores están buenos? Bueno, ahí les voy a decir más o menos cuáles están buenos y cuáles son perfectos según muchas reviews, muchas páginas, vamos a empezar con el el A3090, el A3090 es un sensor que tiene muchos mouse y que, por ejemplo, uno de ellos es el Cana B2 y que dicen supuestamente que es un sensor sin aceleración, que no tiene predicción, que no hace nada raro, entonces, ese es un sensor que estaría bueno que busquen conseguir en su mouse, ¿no? es el A3090 hay muchísimos mouse con ese con ese sensor, yo generalmente no me confiaría mucho de 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 el A3090 porque hay empresas que saben llevarlo bien como por ejemplo SteelSeries con el Cana B2 que los llevó bastante bien pero hay otras empresas que no los o por ejemplo Zowie que tiene unos mouse de la puta madre que acá a la Argentina no llegan por ejemplo el Zowie AM AFK 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 el S son más buenísimos con ese sensor que lo llevan muy bien a cabo pero después tenemos marcas bastante genéricas que tienen este que tienen este sensor entonces ahí no nos tendríamos que fiar tanto obviamente hay marcas buenas sí hay marcas buenas que tienen ese sensor y otro y el bueno el sensor perfecto según gamers de antaño gamers de todos lados es el S3 perdón si S3 095 que es el sensor de Logitech G400S y también el S3 3 095 que es claro es el mismo sensor que venía con el G400 que es la versión un poco más vieja así que ese sensor es bastante perfecto obviamente yo ¿por qué digo entre comillas? puede ser que sea perfecto sí pero yo no lo probé entonces no me voy a dejar guiar totalmente por lo que digan todos recuerden tener una yo que sé una experiencia personal antes de hablar de opinar de algo en caso del de Adair que también es uno de los mouse que tiene menos aceleración tenemos el S3668 ese sensor del de Adair y creo que también es el del Avisus el Razer tiene buenos sensores sí pero la calidad de los productos son más o menos así que bueno eso de sensores se lo voy a dejar en la descripción y me gustaría que averigüen que averigüen entren a Google y pongan información sobre sensores para informarse bien que es un sensor bueno que lo hace malo yo voy a tratar de decir eso un poco por arriba por acá pero si quieren leer de verdad una guía entera de sensores pueden hacerlo y estar bien bien informados yo trato de darles un hincapié para que se informen que es el vamos a pasar al siguiente tema obviamente que es la predicción o en inglés angle snapping o como le quieran decir vamos a darle un poco una definición que tengo acá querita que es una definición de diccionario por así decirlo no sé entonces escuchemos el ratón de vida sensor o software o sea driver modifica el trazado que hayas hecho vamos a decirle ahí está que hayas hecho si está bajo un umbral determinado forzándolo a ser una línea perfectamente recta en la pantalla es una definición medio complicada así que voy a tratar de explicar lo mejor que pueda tenemos un mouse lo movemos de izquierda a derecha o sea así lo movemos sobre todo el pad y el mouse porque el software o el mismo mouse lo fabricaron así hace una línea perfecta porque capaz para gente que dibuja que dibuja con el mouse sirve esto sí pero para gente que que está en el gaming y quiere hacer movimientos súper personal no quiere que nada sea automático en ese caso necesitamos un mouse que no tenga predicción porque si no prácticamente va a agarrar el mouse y va a decir mira tienes un pulso genial vos haces una línea recta así es ideal no sé no tenemos que tener un mouse que no tenga predicción para que no no nos genere esos problemas de por ejemplo querer apuntar estás haciendo línea recta por ejemplo para matar a alguien en CC haces una línea recta pero la casa está un poquito más abajo entonces vamos el mouse un poquito para abajo en la línea recta y lo que hace la predicción es que capaz que el mouse no se mueva un poquito más para abajo y que haga algo raro entonces la predicción es algo que tenemos que evitar junto con la aceleración recuerden ninguna predicción es buena salvo para la gente que dibuja pero estamos hablando de gaming así que no tiene nada que ver y bueno obviamente y la aceleración que ya habíamos hecho que no era buena vamos con otra otra cosita se llama esto se llama este item se llama perfect control y malfunction speed vamos a clicar y dice acá básicamente cuanto mayor el número mejor lo que consigue es que al alcance de una velocidad determinada de movimiento el ratón no falle ya sea con la aceleración negativa movimientos erróneos o directamente deje de funcionar esto es muy importante que nuestro mouse tenga un número tengo un número alto de perfect control vamos a tratar de explicarlo rápidamente tenemos nuestro mouse acá supongamos que esta pared invisible es el pad y nosotros hacemos un movimiento lento de izquierda a derecha como si tuviéramos un enemigo atrás de nosotros y nos quiere matar bueno fácilmente no va a pasar nada porque estamos moviendo despacito que pasa si nosotros con toda la furia del mundo hacemos así esto en algunos mouse el sensor está como está mal hecho prácticamente y lo que hace es que si nosotros hacemos se traba se sube para arriba hace movimientos raros se apaga pierde tiene aceleración entonces esos movimientos raros no estamos buscando nosotros que haga el mouse necesitamos que tenga el perfect control que si nosotros hacemos lento ande bien y si nosotros damos un latigazo así también nos envía nuestros movimientos a la perfección eso es muy importante porque la verdad que no está afectando directamente a la a la reacción si nos viene un enemigo por atrás y nosotros damos vuelta prácticamente 360 grados y tenemos este problema que el mouse no tiene perfect control o que tiene malfunction speed dicho de la parte mala vamos a tener un problema porque vamos a salir apuntando para cualquier lado menos para donde queremos apuntar nosotros entonces es muy importante que busquen por ejemplo en google como siempre digo cierto mouse yo que se x mouse tiene malfunction speed o tiene perfect control o sea control perfecto es que está bien y malfunction speed es que ande mal el mouse cuando hagamos estas cosas que expliqué anteriormente vamos un poquito con otro item el load load resumido la palabra es lift o distance 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 no sé yo conocí para la mierda inglés es el número de milímetros normalmente medido en sedímetros no sé que dice acá es otra medida más chiquitita obviamente es el cual cuando el ratón o sea el mouse deja de trackear si lo levantas de una alfombrilla vamos a hacer otro caso hipotético entonces nosotros estamos jugando estamos jugando supongo acá está el pad no están jugando hacemos y por alguna casualidad de la vida llegamos a la punta del mouse pad o alfombrilla como quieran decirle y levantamos nuevamente para volver al medio del pad o sea hacemos esto esto es el lot o capaz que es menos exagerado yo lo estoy haciendo exagerado para que se note pero capaz que es esto nomás es levantarlo un poquito se mide en milímetros así que imagínense lo poco que levantamos el mouse es que como dice como dice la definición vamos a leerlo una vez más ahora que entendieron esto es el número de milímetros en el cual el ratón deja de trackear o sea que el mouse deja de detectar los movimientos que hacemos cuando levantamos del mouse pad o sea generalmente si tenemos un mouse truchito por así decirlo si levantamos el mouse en pleno en pleno juego lo que va a hacer cuando lo levantemos el mouse va a seguir trackeando o sea allá arriba el pad va a seguir leyendo movimientos que estamos haciendo en el aire ustedes pueden comprar eso poniendo su mouse semi apoyado en el pad o sea flotando y moviéndolo y si ven que se mueve es porque tiene eso entonces si nosotros levantamos el mouse y lo movamos hasta otra posición exageradamente y el mouse hace un movimiento raro ustedes se pueden fijar ahora mismo miren apunten mi cara levántenlo así rápidamente y van a ver que el mouse hace como entre menor entre menor se hacen movimientos que mejor el lock tiene el mouse o sea mejor lock mejor estabilidad que tiene el mouse al ser levantado eso es muy importante que lo tengan en cuenta también son detalles mínimos que quizás gente no conocía gente que viene comprando mouse hace rato y capaz que se compran otros temas es muy importante que tengan en cuenta el lock ya que a veces nos caga porque nos quedamos sin paz tenemos un enemigo un frente y levantamos el mouse y se nos descalibró toda la mira y ya no le pegamos ni pedo así que bueno el DPI y ya lo había explicado también recuerden que CPI y DPI es lo mismo hay diferencias mínimas pero es lo mismo CPI le ponen a los productos SteelSeries nomás pero es lo mismo otro otro ítem sería el cheater o cheatering que es algo que me pasó con el Razer de AER que tengo ahora dice algunos ratones al moverlos sobre el alfombrilla ahora en argentino algunos mouse al moverlos sobre el mousepad en la pantalla se produce un tipo de zig zag al intentar hacer ciertos movimientos esto me pasó con un mouse que me comprese un poco el de AER es que cuando lo movía de izquierda a derecha o algo el mouse hacía movimientos raros no eran movimientos precisos sino que como que el sensor vino fallado generalmente cuando el mouse tiene cheatering es porque el sensor vino fallado o porque la calidad del mouse es malísima pero el movimiento es ese poco preciso se mueve para cualquier lado asqueroso no se puede jugar así así que bueno tener muy en cuenta al cheater ese es el término para el mal funcionar ¿no? del sensor entonces bueno y por último el pixel skipping es algo bastante poco probable que te pase generalmente esto sí es que te viene el mouse mal de fábrica vamos a verlo dice tan literal como el nombre obviamente es kipea o sea salta píxeles al hacer un movimiento con el ratón que por ejemplo tendría que haberse plasmado en el segmento del cursor 3 píxeles lo ha hecho 6 ha saltado píxeles obviamente por ejemplo vamos el mouse de un lugar a otro y en vez de hacer lo que tiene que hacer el mouse llega hasta pongámoslo así a ver me traigo mucho tenemos un pixel dos píxeles tres píxeles cuatro píxeles cinco píxeles seis píxeles que ya no entran en la pantalla entonces nosotros agarramos queremos mover el mouse solamente tres píxeles entonces hacemos uno dos seis esto es lo que hace el pixel skipping se salta píxeles y hace movimientos raros se salta cuadritos mini cuadritos para los que no sepa píxeles son cuadritos milimétricos que van componiendo la pantalla pixel por pixel entonces lo que hace es saltarse esos pequeños cuadritos que en casos de extrema precisión necesitamos realmente como ya les digo si les viene un mouse con jittery o con pixel skype o skipping o como quieran decirles llamen usen la garantía recuerden no romper los papeles que les dan cuando se compran un mouse usen la garantía pidan un reembolso lo que sea porque esos esos problemas generalmente son que vienen mal de fábrica como ya había dicho antes entonces sabiendo todas estas cosas vamos a decir ¿cuál es el sensor que tiene menos aceleración? ¿cuál es el sensor que tiene mejor load? ¿cuál es el sensor que tiene que tiene mejor perfect control? generalmente hoy en día 2014 los sensores ópticos le ganan por un chiquitín a los lásers los infrarrojos y los pongámosles así una pirámide tenemos a los infrarrojos y ópticos acá arriba tenemos a los láser acá abajo así pongan en 2011 2011 el óptico le rompía el culo literalmente a lo que es un mouse láser esto de a poquito fue mejorando le fueron implementando mejores tecnologías y generalmente los mouse láser tienen un 10% como es el caso del SteelSeries SteelSeries Sensei puede ser el Sensei Raw y el Sensei Normal tienen un 10% de aceleración positiva esto quiere decir que si nosotros hacemos un movimiento el 100% de nuestro pad posiblemente si pase un 10% pongamos el 100% y que pase vamos el 10% podría ser esto capaz de lo que vamos a hacer entonces si nosotros vamos a mover el mouse por toda esta trayectoria haciendo si va a pasar el 10% que sería eso llegaría un poquito más de lo que nosotros queremos hacer en caso de aceleración negativa le faltaría un poquito no llegaría hasta donde nosotros queremos entonces es algo muy a tener en cuenta ya que los mouse láser en el mercado son los más caros son los más faceros son los que más chiches tienen pero a veces no necesitamos eso no yo necesito 20 botones para jugar bien no necesito una lucecita para jugar bien no necesito yo que sé unas pesitas que tengan el mouse para regular el peso para jugar bien yo soy muy simplista en el tema de los mouse siempre tuve mouse con pocos botones si luces porque vienen por eso o sea casi todos los mouse tienen luces no nunca compré un mouse con 10 botones o cosas así lo más raro que compré fue un x7 y la verdad que me salió con muchos problemas láseres encima tengo un cierto odio hacia los láser pero que a usted no se le transmita el odio que tengo yo a los láser sino que ustedes traten no le tengan miedo a los láser si quieren comprar uno un 10% es muy poquito si ustedes no juegan a un nivel competitivo no juegan a un nivel profesional capaz que ese 10% ni lo noten pero bueno no le estoy diciendo que los láser son una mierda muchos jugadores profesionales usan láser no sé por qué motivo porque si son profesionales tienen que buscar sacarle el mayor jugo a su rendimiento como jugar individualmente pero bueno no le tengan miedo a los láser yo personalmente opinión personal de mi experiencia de los mouse que fui adquiriendo con los años prefiero los ópticos si algún día voy a probar los láser obviamente que si cuando finalmente ya hayan optimizado todos los sensores y no tengan más aceleración y no tengan más esos problemas que tienen con los pads de colores es increíble los problemas que tienen los láser y yo no me llego bien por eso mismo los ópticos son prácticamente perfectos generalmente funcionan en la mayoría en la mayoría de los pads hay muchos ahora voy a explicar un poquito antes antes de eso para cerrar el tema pero los ópticos son para mí son perfectos espero que los sigan fabricando porque yo simplemente cuando se me rompa uno voy a comprar otro óptico ahora estoy viendo que comprar ya que se me rompió el de Adair tiene problemas que ya he dicho de jittering y de las subrudes mini que tengo por acá tiene un problema del cable que simplemente se rompió los cables lo tengo que soldar voy a decir a un amigo que me lo solde pero prácticamente eso este es un mouse óptico y la verdad es un animal increíble traten de experimentar ustedes no se dejen guiar mucho por las opiniones yo les doy un hincapié para que investiguen para que hagan sus propias pruebas obviamente no todos tenemos yo por ejemplo no tengo plata para comprar un mouse cada semana para investigar cuál es lo mejor así que trato de investigar lo más posible y cuando estoy seguro compro uno obviamente siempre tiene un tamaño en la comodidad si es ergonómico si no es ergonómico si es molesto etcétera pero traten de eso de investigar con investigar nos agarramos bastante platita porque capaz que vamos emocionados o comprarnos un mouse después no nos sirve y tenemos que esperar un buen rato para comprar nosotros entonces investigar es igual a ahorrar plata que podemos tirar a la basura bueno vamos a cerrar el video de hoy con los pads que problema tenemos con un pad láser con un pad láser con un pad y un mouse láser muchos muchos la verdad que muchos la verdad que muchísimos problemas primero si tienen un un mouse láser lo conveniente es que tengan un pad de plástico como por ejemplo el SteelSeries 9 HD lo pueden buscar en Google que son un poquito más son un poquito mucho más caros que los pad de tela como el SteelSeries 9 HD que tengo acá pero dicen dicen las malas lenguas por ahí dicen la gente que tiene mouse láser que los mouse láser tienen menos aceleración con mouse pad con alfobrillas de plástico eso probablemente sea verdad nunca lo probé no puedo asegurarme pero hay muchas pruebas que corroboran eso entonces si nosotros compramos un mouse láser que es mucho más caro que un óptico tenemos que comprar un pad de plástico que es mucho más caro que el de tela y seguimos pagando más por boludeces o sea pagando de más en caso de tener un mouse láser compramos un mouse láser sin tener en cuenta que tenemos un pad de tela y tenemos plata para cambiar ese pad de tela por uno de plástico o no hay en tamaño del de plástico ya que los de plástico son muy chiquititos creo que los máximos son de 37 por 25 o algo así tenemos este pad a ver como que lo he acomodo bien tenemos este hermoso pad de tela que está no he visto acá y queremos usarlo con nuestro queremos usarlo con nuestro mouse láser quizás no tengamos problemas si vamos a tener un poquito de aceleración ya que la superficie es de tela y obviamente como ya dije los mouse láser funcionan mejor en cuanto a aceleración en pad de plástico ¿qué pasa si tenemos este mismo pad un QCK pero tenemos la versión Navi Fanatic SK tenemos la versión de Dota que está llena de dibujitos colores o probablemente tenemos un Razer como el pad tenemos un Razer un Razer ¿cómo se llama? Goliathus que tiene muchos colores muchos cositos el mouse es andar para la mierda así nomás porque hay muchos muchos mouse láser que tienen problemas para detectar muchos colores entonces si vamos a comprar un mouse láser tengan en cuenta que su pad tenga un color totalmente sólido si es de tela si es de plástico creo que no importa no es muy relevante pero si es de tela que tenga un solo color que sea solo rojo solo negro solo azul el perro que no se calla o sea que no tenga muchos colores porque si tiene un dibujito o algo capaz que pasamos el mouse lo pasamos por el lugar que tiene el dibujito y el mouse va a empezar a hacer cosas raras como si tuviera cheetering que lo explicamos como si tuviera malfunction speed y no es el mouse es el pad así que bueno muy en cuenta eso en caso de ópticos hay algunos ópticos como por ejemplo el KANA B1 que tenía un gran problema con lo que es los pads de colores había pongan ahí KANA B2 BUG no KANA B KANA solo el B2 ya lo arreglaron KANA B1 BUG y van a ver que el mouse si lo pasaban en un pad de color hacía como movimientos raros tipo cheetering y si lo pasaban en un pad negro andaba perfecto eso prácticamente porque tienen que tenerlo en cuenta revisar como yo hay que investigar por favor chicos investigar los sensores ver por ejemplo vamos a comprar me quiero comprar el mouse fulanito 10 y pongo youtube fulanito 10 bug entonces ahí van a seguir todos los bugs que tiene el mouse y los pueden investigar para ver con qué tal le vas a andar porque capaz que ustedes van a un flaco que si compró ese mouse y lo tiene con cierto pad que ustedes no tienen y le anda perfecto pero capaz que ustedes después se lo compran y le van a dar mal entonces bueno yo casi 35 minutos me estoy extendiendo bastante con esta idea pero tenía ganas de extenderme para que simplemente agarren y vean el video y entiendan de verdad que todo este tema de la aceleración de la predicción del perfect control del load del dpi del shifter del pixel skipping que son cosas muy importantes a la hora de elegir un mouse no solo la facha no solo la comodidad que es muy importante si pero hay cositas también que son un poquito menos importantes que hay que tener en cuenta entonces bueno gente nada más que decir recuerden ahí darme una manita arriba por 30 minutos hablando yo no puedo creer no sé soy una casetera humana pueden compartir con sus amigos que se están por comprar un mouse que le ponen por feo che que mouse tenés vos me ayudas con este mouse siempre recuerden hablar con sus amigos a ver si tienen un mouse se lo prestan lo prueban etc a ver si le han notado perfecto eso es un plus nada como ya dije like se suscriben yo estoy super contento la verdad que me encanta dar estas charlas pero no voy a ser un profesor no se preocupen soy como tómenme como un amigo que le está hablando le está tratando de dar su sincera opinión para que ustedes se compren un mouse no voy a decir marcas no voy a decir nada porque todas son buenas salvo algunas pero las que son caras ya saben de que marcas estoy hablando son buenas no hay que decir por nada algunas tienen mejor calidad en los leaks otras peor otras son más cómodas otras tienen otros problemas pero todas todas las marcas tienen su talón de aquiles así que es cuestión de investigar los talones de aquiles de cada marca de cada mouse y ver si a nosotros nos afecta ese defecto o no entonces nada más que decir gente recuerden me pueden buscar en facebook todos los días me llegan muchísimas preguntas de ustedes así que yo trato siempre de responderlas en mi facebook también si me quieren hacer preguntas cortitas así como ¿cómo te llamas? me la pueden hacer en twitter va a estar toda la información en la descripción y yo creo que nada más que decir hasta que no me compro más nuevo creo que no voy a ser viernes de meme porque va a ser para manguear la full y nada más como pueden ver tengo lentes si tengo lentes ando medio ciego muy importante que se compre lentes y presten mucho tiempo la computadora para descansar la vista aunque no vean pero bueno nada más que decir gente nos vemos hasta la próxima nada más el video se me fue el carajo muy largo pero bueno nada más chau 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 chau